Noelia Villafañez de la Asociación de Monotributistas Asociados de la República Argentina. Noelia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bueno, un placer. Realmente nosotros festejamos la medida, ya que es una medida que va a impactar directamente en el bolsillo del monotributista. Es importante aclarar que no va a ser por grupo familiar. Acá había muchos monotributistas que consultaban eso. Tenemos familias de monotributistas que están compuestos por mamá y papá, que son monotributistas. Así que los dos van a poder acceder y esto va a duplicar también el beneficio. Esto va a ser automático, porque muchos pensaban que había que hacer tal vez un trámite por AFIP. No, va a ser automático. El monotributista compra con la tarjeta de débito todo lo que tiene que ver relacionado a la canasta básica familiar. Y a las 48 horas se le hace un reintegro de este recupero del IVA con este límite de 18.800 pesos mensuales. Noelia, va a estar vigente a partir del próximo lunes, pero de todos modos sabemos que hay un proyecto de ley que se envía al Congreso Nacional. Tal cual, sí, pero bueno, ya sale esto. A ver, yo creo que nadie se va a oponer, nadie criterioso se va a oponer justamente a llevarle alivio al bolsillo de los trabajadores y obviamente los monotributistas. Y aparte que es justamente para el sustento alimenticio, que hoy en día justamente con la crisis actual que hay, bueno, es necesario. Así que yo creo que nadie con dos dedos frente debería oponerse. Bueno, ahí se ha dado entonces la primera medida, ¿no?, que beneficie a los monotributistas, pero uno supone, imagina que va a haber más en los próximos días, en las próximas semanas. ¿Qué es lo que están pidiendo ustedes en particular? Estamos pidiendo el aumento de los topes de facturación. Esto lo están evaluando el equipo técnico del Ministro de Economía. Esto es necesario un análisis mayor. Bueno, justamente hay muchos monotributistas que están por pasar al régimen general. Y esto lleva a que durante tres años sean responsables inscritos para volver a ser monotributistas. Y es algo muy injusto. Así que, bueno, estamos pidiendo eso. Están las tablas muy achatadas con respecto a los topes de facturación. Y lo otro importante, que es importante aclararlo, es el tema de los créditos. Ustedes van a encontrarse con mucho malestar de la gente diciendo que van al banco y le dicen que el crédito no existe. Bueno, nosotros vimos toda esta situación, los reclamos, y mandamos un contingente de 1.100 monotributistas desde Jujuy a Tierra del Fuego a hacer relevamiento en los bancos. A ver qué era lo que estaba pasando. Y primero los bancarios decían que no existía la medida, que era anuncio nada más. Cuando el monotributista referente nuestro iba con la reglamentación interna, ahí reconocían que existía la línea. Pero decían que era limitada a un número determinado de monotributistas que aparecían en un listado, en un Excel. Entonces decían, si vos no estás en ese listado, no te toca. Y cuando la gente le preguntaba, ¿y ese listado de qué se trata? Decían, vienen de arriba, como que mágicamente alguien de arriba colocaba a los monotributistas en ese listado. Esto es erróneo. Este listado es la excepción al programa. Es importante llevarle claridad a la gente por qué. Porque si ustedes fueran banco, yo como gobierno les digo, bueno, al monotributista categoría A y B, dale hasta un millón doscientos mil. Pero si ese monotributista fue buen pagador del Fogar, es decir, sacó el crédito a tasa cero y lo pagó sin ejecutar la garantía del Fogar, premiálo dándole un millón ochocientos mil. La categoría C, D y E, puede sacar hasta dos millones, pero si fue buen pagador del Fogar, premiálo hasta tres millones. Y el de la categoría E, en adelante, hasta cuatro millones, si fue buen pagador del Fogar, hasta seis millones. Detectamos que los bancos estaban ofreciendo solamente las líneas incrementadas, o sea, la excepción a la regla. Solamente los créditos con este incremento. Cuando detectamos eso, empezamos a hablar con los gerentes y con los jefes sonales, y esto es algo que sucede en todos los bancos. Entonces, ahora empezamos con este reclamo, poniendo en conocimiento también a la Secretaría de Producción, porque en realidad el monotributista se va con ese malestar de decir que no le toca el crédito o que alguien anunció algo que no existía. Y esto no es así, hoy estamos trabajando para que esto se allane, y la semana que viene ya van a tener todas las novedades, porque ya, por ejemplo, el Banco Nación ya está adaptando todo esto para que realmente llegue al universo de monotributistas que están como destinados para poder recibir este beneficio. Así que, que la gente se contacte al www.monotributistasasociados.com.ar, ahí donde hay un número de WhatsApp, nosotros les vamos pasando toda la información, para que realmente esta inyección de dinero llegue al bolsillo de los monotributistas y que no por culpa de los bancos, hoy el monotributista se sienta frustrado porque la medida existe. Y se quede sin el beneficio de ese crédito. Noelia, muchas gracias, fue, bueno, nos contaste todo, sabemos todo, nos quedó bien claro, así que estaremos atentos a más novedades para todo ese universo de monotributistas que le hace falta y mucho. Muchas gracias. Un abrazo grande para todos. Bien.